Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la última charla de la jornada de los 30 años de atención primaria en la ciudad de Rosario. Una charla que no estaba pensada inicialmente, pero que con el transcurso de la jornada, las distintas ponencias, distintos intercambios de saberes que hubo en las presentaciones de los equipos, nos generó la inquietud y la necesidad de convocar a otras personas para seguir pensando. Hoy vamos a estar compartiendo con Leonardo Caruana, el Secretario de Salud de la Ciudad, con Emerson Meri y con Hugo Spinelli, dos reconocidos sanitaristas que van a compartir sus ideas y establecer un intercambio un poco que nos encontramos. Bienvenido, Leo. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos y todas nuevamente y muy breve, solo para saludar y de nuevo saludar a todos los equipos, felicitar nuevamente al equipo de la dirección, a todos los compañeros, compañeras que fueron parte de estas jornadas y que seguramente generaron muchos procesos de discusión y que vamos a seguir acompañando esas discusiones con transformaciones. Saludar a todos los que se están incorporando, tanto trabajadores, referentes y actores políticos de toda la historia de la ciudad, de las últimas décadas en relación a esta construcción y la verdad que estas jornadas nos vuelven a invitar a rediscutir, revalorar, recuperar el rol del Estado, las políticas públicas y nuevamente la generosidad tanto de Hugo como de Emerson de incorporarse a este debate y a seguir aportándonos distintas herramientas que tienen que ver con lo que fueron y son parte, porque la verdad que seguramente lo va a comentar Fernando, cada uno de ustedes, de muchos de los que estuvieron en las jornadas y otros que por razones, por diferentes motivos no han podido estar todos juntos, pero que seguramente son parte de esos aportes, de distintas miradas, de distintas incorporaciones, de espacios para reflexionar sobre las prácticas, sobre las micropolíticas. Con muchos tenemos contacto a través, bueno, también de la carrera de medicina general, de escucharlos en forma presencial y también por espacios a través de estas dinámicas que en estos últimos meses nos estamos acostumbrando a encontrarnos, a reflexionar, a provocarnos como lo hace Hugo periódicamente, que nos hace pelear y confrontar con la racionalidad instrumental en relación a qué herramientas necesitamos para abordar los problemas y como Emerson también nos plantea la necesidad de seguir recuperando las herramientas que a veces la clínica tradicional la deja más de lado o entre paréntesis, como es el cuidado, la palabra, la escucha y todo lo que hace a que también hoy podamos poner en valor los vínculos y una construcción de un abordaje de una pandemia que tiene que tener un análisis también local en relación a los modos de encontrarnos con nuestra población y los modos de cuidar. Yo no mucho más, solo compartirles que hoy dentro de todas las cosas, porque la verdad que la pandemia nos ha puesto en momentos muy tensos de mucha discusión, de tensiones internas, más allá de transmitir la necesidad de la serenidad en la población, de salir de esos lenguajes bélicos que nos tienen acostumbrados muchos actores, como que estamos en una guerra. Nosotros abordamos desde otro lugar también, por buscar elementos de todo el campo de la salud colectiva que nos está nutriendo para poder discutir estas cosas. Dentro de todas esas cosas tensas que a veces se dan, bueno, hoy encontramos con Ina Richiger, que también es otra persona que a sus 87, 88 años nos permitió la posibilidad de un diálogo por Zoom y queríamos antes de comenzar a escucharlos y a ellos poder regalarnos un espacio cortito, chiquito, con Ina Richiger como parte de tantas personas que marcaron el camino y que también, como lo decía Hermes, era necesario, es necesario ese pensar, el hacer y el conocer juntos, la discusión del sentido, la discusión de los valores. Bueno, aquí otra de las grandes personas en las cuales seguimos aprendiendo. Sí, María, no me voy a... Claro. Bueno. Bueno. Tenía también mucha carga de horas de docencia porque había estado en el CES, con las charlas de Mario Testa, con las de Adolfo Chorni, y me acuerdo las sesiones que había, que Carlos Bloch organizaba en la Asociación Médica. Y yo como estaba ahí solitaria en el Centro Materno del Baigorria, digo, ay, me vengo a oxigenar un poco. Realmente me sirvió de mucho las experiencias de lo que aprendí con eso. Claro. Sí. Vos siempre contabas en algún momento algunas anécdotas cuando planificaban la construcción de un centro de salud o cómo llegar con Hermes, eso, me acuerdo que lo comentabas. Incluso recorríamos los barrios y así nació el mangrullo, nació el gaucho, porque en ese momento muchos eran prácticamente en las vecinales y las vecinales le imponían su bono de contribución, todas sus lógicas como vecinal. Entonces, ahí dijimos, basta las vecinales, va a ser centro de salud, porque también en ese momento se llamaban dispensarios, no pueden ser dispensarios, no es el centro de salud. Era una palabra pero significaba un cambio total, ¿no? Sí, sí, era ya desde el inicio una mirada distinta de cómo se pensaba la atención primaria, ¿no? Como algo que sobraba dentro del sistema hospitalario y era pensarlo desde otro lugar, ya desde el inicio. Así es. Y realmente lo previo había sido, ¿te acordás el programa para los asentamientos irregulares, que es un programa nacional en pleno proceso? Bueno, a mí me tocó el área de Granadero Baigorria y la zona norte de Rosario. Y sin duda alguna, que mi gestión ahí fue observada por Wiener. Por eso me puso en la mira para cuando tuvo posibilidad de habilitarlo en Rosario. Vos sabés, Ena, que estamos haciendo esto porque, bueno, estamos en el marco de los 30 años de la atención primaria y la verdad que lo hacemos así porque, bueno, atravesó la pandemia, pero los propios equipos, con todo el lío del trabajo y el escenario que es bastante complejo y tenso, decidieron hacer jornadas de reflexión, de invitación, de, bueno, de convocar a Gastón Sousa Campos, a los propios trabajadores que tienen historia en salud mental, en trabajo social, en médicos generalistas. Bueno, y nos parecía que era importante de nuevo revalorizar esos conceptos de la atención primaria y con esa marca tuya o suya desde el inicio que fue marcando un camino, ¿no? Cuando yo me hice cargo, lo primero que hice fue visitar los centros de salud. Y realmente, tanto el edilicio como el recurso humano, que era todo lo que había sido expulsado de los hospitales que había ido a parar a los centros de salud, realmente, diríamos, estaban llenos los estantes de muestras gratis que no servían para nada. La verdad que era deprimente, deprimente. De manera tal de que, bueno, pasamos de 25 centros a 50, cerca de 50, pero con otro cariz totalmente, independiente de los centros comunitarios, de las vecinales. Tenía que ser centro de salud exclusivamente. Así que, de hecho, el presupuesto de salud municipal pasó de un 7, 8 por ciento a un 27 por ciento. Pues que, sin duda alguna, que eso no le salió tampoco gratis a la municipalidad. Yo siempre decía, vale, primero, la decisión política. Y segundo, que la decisión política genere el recurso presupuestario para poderla llevar a cabo. Porque con el discurso no podemos hacer nada, ¿no? Así es, sí. Y cómo estás viendo hoy que, bueno, aparece todo un escenario en relación a lo actual y la pandemia, el rol también protagónico del centro de salud. A veces, es más, fue motivo de análisis y de discusión de estos últimos tres meses, que en los países donde no había presencia territorial fueron con mayores dificultades que en los lugares con presencia, ¿no? ¿Cómo ves vos con este proceso? Yo creo que cuando estaba en Emaús, ustedes tenían un terreno, un trabajo comunitario, me acuerdo que hacían huertas también, trabajaban sobre la utilidad de los diferentes yuyos. En fin, todo eso, realmente, además, tenían la libertad de cada centro de generar sus propias modalidades de trabajo. Lo que me costó era implementar la historia clínica, porque no había historia clínica en los centros. Me acuerdo el Dunant, ¿cómo me costó el Dunant? Hay una clínica que me dice, doctora, yo tengo 45 minutos por cada paciente, ¿cómo quiere que pierda el tiempo haciendo la historia clínica? Ay, pero cosas así escuchaba, ¿eh? Bueno, ahora fue superado eso ya, después pasó a la historia familiar, bueno, ya. Me acuerdo cuando con Ernesto analizábamos la carrera de la residencia en medicina general, también, que me acuerdo el subsecretario de ahí, decía que tenía que ser gerenciada por los hospitales, y Ernesto Tawade, yo, decíamos, no, tiene que ser en los centros de salud. Entonces, bueno, ganamos la pelea, por suerte. Pero, la verdad es que es larga la historia, porque no fue fácil tampoco, ¿eh? Fueron 10 años de pelea. Sí, pero bueno, por eso es interesante, porque muchos de los equipos ya no son los que estaban en esa época, y esa es la historia que fueron de pelea, de discusión, de paradigmas, de disputas, de hacia dónde uno quiere ir, de sentido, y la verdad que eso se dio desde el inicio, ¿no? En algunas visitas que hacía a los centros de salud, me acuerdo al Paster, encontraba a la odontóloga haciéndose un ruedo de una pollera, por ejemplo. El Roseló, cuando yo aparecía, no, el Roseló no, era él champañón. Cuando aparecía en el champañón, la enfermera escondiendo el tejido abajo de la estantería. No había gente en los centros, no había gente, porque la gente no es tonta, va donde resuelven los problemas, pero fue un cambio muy positivo, ¿no? Muy positivo. Además, después empezamos a exigir la residencia en los concursos y concursar los cargos. Claro, porque antes no estaban concursados. Al mejorar el recurso humano, bueno, la verdad, eso ayudó mucho. También ayudó mucho en la creación del CEMAR, porque permitió agilizar las consultas especializadas por turno, y eso realmente ayudó mucho a resolver los problemas de atención primaria, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo te trató, cómo transitaste la pandemia? Bien. Soy de salir muy poco, así que, bueno, yo lo que extrañaba más, salir en auto, hacer las compras, pero ahora ya, ¿qué va a ser? Me tengo que quedar en casa. Pero aprovecho mi tiempo, ¿eh? Aprovecho mi tiempo, siempre leo, siempre tengo algún libro leyendo, siempre a la tarde y a la noche leo. Y, este, temprano, a lo mejor hago algo de jardinería, arreglo un poco el jardín, me encantan las plantas. Es bueno. Además de la tierra, tengo como 50, 60 macetas, así que siempre tengo que trasplantar algo. Ena, y para no detenerte mucho, solo te van a estar escuchando muchos trabajadores de los centros de salud, de la ciudad, de otras ciudades también. ¿Qué le dirías hoy a un trabajador, a los equipos de salud que están en los barrios? ¿Qué le dirías vos con tu historia y tu experiencia? Lo fundamental es poner el eje en la población. Una vez que conoces la población y conoces sus riesgos y sus potencialidades, es ahí donde podés intervenir con mayor fuerza. No poner el centro, ni en el hospital, ni en el centro de salud, sino que en la población. Entonces, ahí es donde realmente podés ayudar realmente a construir mejor salud para todos. Bueno, vamos a tomar ese concepto. Vamos a tomar, y desde ya, en nombre de toda la Secretaría y de todos los que se están escuchando, hoy a las 7, cuando abramos la última jornada y la jornada de cierre, lo vamos a ver a este video. Agradecerte el tiempo, y el tiempo no de hoy, el tiempo de tu vida dedicada a que nosotros podamos pensar estas cosas, porque esto es lo que nos permite seguir construyendo todos los días. Bueno, hay que vencer, hay que paso a paso ir avanzando. Así es. Lo importante es saber el camino, qué dirección toma. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Ena. Un abrazo grande, grande desde acá. Muy bien, gracias. Un abrazo grande. Bueno, la verdad que es muy emocionante escuchar las palabras de Ena. Quisiera, antes de seguir, agradecer, digamos, a todas las personas que participaron desde el inicio de esta jornada, a muchos referentes históricos de esta construcción, muchos están conectados ahora, como Antonio Bofati, Miguel Capielo, André Ugoldi, otros exfuncionarios, funcionarios de otras áreas con las cuales hemos trabajado codo a codo, como el Ministerio de Educación, Claudia Balagué, muchas personas muy, muy valiosas, seguramente me estoy olvidando a muchos. Agradecer a la totalidad de los directores de la red de salud, de todos los hospitales, de internación domiciliaria, porque han estimulado a los equipos a presentar su experiencia, a intercambiar modificaciones, innovaciones. Un poco la propuesta que teníamos para charlar con Hugo y con Emerson tenía que ver con esto, con el escenario por ahí de una mayor tragedia, de muy desesperanzador en un inicio, cómo rápidamente los equipos han encontrado y han puesto la creatividad al servicio de la población para resolver los problemas, cómo ha salido lo mejor de cada uno, no solo el esfuerzo, sino la construcción colectiva, cómo han podido articular con la comunidad. Hemos tenido más de 35, 36 trabajos donde han presentado intercambios de experiencias que han sido realmente innovaciones, que en un mes y medio, dos meses, los equipos han podido desarrollar, que seguramente no tienen que ver con ese mes, sino con una historia de 30 años, con la historia de militancia y de formación de muchos de ellos, pero que pudo ser una buena... Nos hemos estado en varias jornadas, charlas, cursos, hemos leído sus materiales, así que es un placer tenerlo acá. Y Emerson Meri, también un médico, magíster en medicina preventiva, doctor en salud pública, profesor titular de salud colectiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor doctor honor y causa de la Universidad Nacional de Rosario, desde el año 2019, que fue un muy grato momento compartir, y también profesor de la maestría de APS de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Así que bueno, los dejamos con ellos, Hugo, si querés arrancar, que empiecen un poco este diálogo de qué les depara este momento, cómo se lo imagina seguir, la continuidad. Yo propondría a Emerson hacer una cosa más dialogada, vamos, más que... menos acartonada. Ok. A ver, primero, celebrar que estemos en 30 años de la historia de Rosario, que ha sido referente en las cuestiones de salud pública, desde la vuelta de la democracia, ver la vigencia y lo bien que está Ena Richiever, que disfrutamos allá por las primeras jornadas, quizás, y verla casi tan vital. Hablábamos antes con Emerson, que Mario Testa acaba de cumplir 95 años, y también está muy vital. Así que saber que estos dos están muy bien, y que estén así tan frescos, que yo esté con mi profesor de doctorado, que también lo veo muy bien, me hace sentir terriblemente joven, lo cual me pone mucho mejor a mí. Para ponerle un poco de humor a estos momentos que estamos viviendo, no solamente de problemas epidemiológicos, sino también de problemas políticos, como es el caso de Brasil, que también hablábamos un poco antes, de empezar esta cuestión tras bambalinas, como se decía en el teatro. A mí me parece que lo interesante de esto es que nos obliga a pensar, nos interpela, rompe esquemas, y me parece que eso es bueno, como para encontrarle también alguna cuestión positiva. Creo que esta crisis ha traído, ha puesto temas en agendas, que hemos hecho congresos, seminarios, maestrías, doctorados, libros, y no sabíamos cómo, y apareció el coronavirus, y demostró rápidamente que los sistemas son muy vigorosos, que estábamos haciendo un gran despelote con la ecología, que no es bueno estar viviendo encerrado, y que no entendíamos ni a los locos, ni a los presos, ni a los viejos, ni a los geriátricos, y ahora nos damos cuenta que la pasan mal por estar encerrados. Es decir, que muchas cosas que teníamos dificultad de intelectualizar, vino el virus y la puso en agenda, y es para Trump. Entonces, me parece que estamos obligados a pensar eso. Me parece que es una cuestión que tenemos que aprovecharla, no sumergirnos en una depresión, sino llevarla. Me parece que hay cosas muy interesantes para pensar y para problematizar. Vale, Gracias por estar acá con todos ustedes. Es un placer muy, muy particular. Está ahí en la conmemoración de los 30 años y poder mirar ahí una historia larga de luchas y conquistas que Rosario tiene en su historia, con gente muy conocida también por nosotros, brasileños, tenemos en la experiencia de Rosario un cariño muy especial, tenemos una cumplicidad también con la gente de ahí, hablar de mi relación con Hugo es una repetición. Nosotros nos gustamos desde los primeros momentos, ¿no, Hugo? Nos enamoramos, ¿no? Por la primera vista, ¿no? Éramos más lindos. Daba para enamorarse en esa época. Bien. A mí me parece que a donde Hugo estaba hablando es fundamental, ¿no? La situación que vivimos hoy de la COVID-19 es una situación que es un acontecimiento, ¿no? O sea, es una situación que nos pone a todos y todas en nuevas interrogaciones, con nuevas preguntas. Y ahí, como hablan filósofos distintos, cuando estamos en una situación así, nosotros tenemos la obligación de pensar, ¿no? No de pensar lo que ya pensábamos, no de construir una repetición de la representación que ya teníamos, pero tenemos la obligación de inventar, de crear el pensamiento como original. Creo que la situación que vivimos hoy es una situación que nos obliga, como habló Hugo, a pensar. Y ahí hay cuestiones que a mí me parece que son muy fundamentales y voy a puntuar una u otra, como por ejemplo, el desafío que tenemos que enfrentar, cómo podemos sacar las prácticas de salud de su sitio muy vinculado a las políticas de Estado que tiene la construcción de las relaciones capitalistas como su centro para una experiencia de las prácticas de salud como prácticas que no sean solamente políticas de Estado, que no sean solamente políticas públicas que están instrumentalizadas por la construcción de cuerpos de mercancía, de vidas de mercancía, pero que están muy implicadas con la defensa radical de la vida de cualquier uno, de cualquier una y que tenga el compromiso de ser una construcción colectiva. Entonces, hay un interrogante hoy que es la posibilidad que podemos nos autorizar a imaginar que las prácticas de salud tienen que se construir como una experiencia, no solamente de los aparatos estatales, de los aparatos públicos, pero como una experiencia de los distintos colectivos sociales, como una construcción de los distintos colectivos sociales, poniendo, poniendo en interrogación lo que construimos de saberes en los últimos tiempos. Un pequeño, un pequeño virus, un pequeño virus pone en interrogación un enorme saber que nosotros imaginábamos que tenía mucha potencia, que era muy bien construido. Entonces, creo que esta es una interrogación que a mí me parece que tenemos que nos permitir. ¿Ok? Hugo. A ver, yo creo que lo que es importante es ver que el COVID va a afectar a América Latina de una manera distinta en Europa. Y va a afectar de una manera distinta porque el COVID encuentra un terreno muy fértil que es, somos el continente más desigual. Y sobre esas desigualdades va a trabajar y va a producir otros escenarios que no hace más que poner en evidencia esta acumulación de desigualdades que viene históricamente y que se puso en manifiesto y que intentamos abordar de distintas maneras en los sesentas vía la planificación, vía las cuestiones del desarrollo y que se demostraron que no, no dieron cuenta y es parte de la autocrítica que hace Testa con las cuestiones de planificación y creo que no es casual que Mario cuando se da cuenta del fracaso de la planificación escribe el libro de pensar en salud. Y en ese pensar es lo que volvemos a plantearnos. Yo creo que ese pensar obliga a pensar muchas cosas. Por ejemplo, yo a pesar de haber organizado allá por el 87 y fue la forma mía de entrar en diálogo con la gente de Rosario y con los brasileros las jornadas de atención primaria ahí rápidamente nos dimos cuenta que esa atención primaria era como había dicho Testa atención primitiva y que eran modelos muy centrados en la cosa médica y creo que ahí estaba la omnipotencia y la incapacidad para entender los problemas sociales y los problemas sociales producto de esas desigualdades fueron invadiendo la agenda y colocándonos temas en el cotidiano en el cual quienes veníamos del campo de la biomedicina pero no solo quienes veníamos del campo de la biomedicina no teníamos ninguna formación porque también los que venían de las ciencias sociales se podían describir pero no sabían qué hacer y entonces esa escala que hicimos con los centros de salud pensando que podía ser la institucionalidad que resolviera se demostró insuficiente y entonces hoy tenemos el centro de salud pero y el territorio y el territorio que aparece con una complejidad que desborda nuestros saberes y nos obliga a generar infinidad de dispositivos intermedios que no necesariamente tienen que estar ligados con la biomedicina pero que sí que den respuestas a las necesidades a los saberes a las creatividades y a los problemas sociales es decir los sistemas públicos en a los cuales yo sigo defendiendo noto que tienen una debilidad para enfrentar esos problemas sociales que obviamente tienen que ver no con los problemas del sistema de salud o con el campo de la salud sino tiene que ver con el campo social tiene que ver con la idea de nación con la idea de país que hemos construido y cómo hemos naturalizado las desigualdades entonces eso me parece que se va a resolver más por el campo de la política y por el campo de la institucionalidad pero también tenemos que ser creativos en esa institucionalidad me parece que nos merecemos desarmar esas racionalidades y atrevernos a hacer cosas nuevas me parece que tenemos que buscar cosas nuevas tenemos que escuchar otros discursos tenemos que ver la potencialidad que tiene el territorio creo que si bien escapamos de la lógica de la planificación normativa en lo discursivo hay mucho todavía de cosa normativa y de saber puesto del lado del campo del campo universitario porque no es un problema solo de de la medicina o de la biomedicina hay mucha cuestión puesta al lado del campo universitario que ignora las cuestiones los saberes y las complejidades y las realidades de lo social vaemos bien a mí me parece también que por ahí tenemos una situación que la situación actual de la pandemia nos pone adelante ¿no? la primera idea y junto con que Hugo habla es que no podemos generar pensamiento muy sencillo para situaciones tan complejas mirar el territorio donde la gente produce su vida los territorios donde la gente produce su existencia es mirar una situación de alta complejidad y por tanto los saberes que hay que se desarrollara y tiene que se construir de una manera tan compleja cuanto son las invenciones que la gente produce para producir su propia existencia y es imposible construirmos saberes por ahí a partir de territorios muy clásicos ya muy muy construidos de paradigmas muy tradicionales que la ciencia actual opera ¿no? La ciencia actual no tiene la capacidad de construir por sí lo conocimiento necesario para enfrentarmos la complejidad de lo que es la producción de los territorios de la vida ¿no? Y entonces ahí hay que no tenemos que nos permitir interrogar lo que construimos ¿qué son los territorios profesionales? ¿no? La COVID nos pone en una interrogación de la producción del no saber no solamente de nos defrontamos con los saberes que tenemos más también con el reconocimiento que no sabemos y con el reconocimiento de que hay muchas otras gentes y colectivos que saben de otras cosas que producen otros saberes nosotros tenemos que interrogar ¿cómo hacer el encuentro entre lo que sabemos que los otros saben y lo que todos nosotros no sabemos ¿no? Tenemos que construir una otra mirada de lo que yo nombro política cognitiva una otra mirada de cómo producimos o podemos producir el conocimiento la producción de nuevos conocimientos no es solamente una capacidad genial de ciertos discursos o paradigmas imponer adelante de los otros la producción del conocimiento es una producción que se construye en la experimentación en la experiencia de los colectivos de la gente construyendo sus propias estrategias de capacidad de vivir y yo creo que la experiencia del campo del cuidado es una experiencia muy singular es una experiencia muy fundamental para la construcción también de los otros territorios de experiencias sociales no es posible mirarmos el campo de la salud y hacemos una reducción de una imagen que imagina que el campo de la salud es un campo de las prácticas profesionales y punto no es un campo de la producción de la vida es un campo de la compleja producción de la vida y entonces es un campo a experimentación de la producción de la vida a donde estamos a todo el tiempo no solamente en los territorios instituidos de las profesiones de los servicios pero a donde estamos a todo el tiempo en un territorio que se está experimentando y un territorio que no conocemos de una manera muy plena y entonces no estamos solamente adentro de las profesiones no estamos solamente no inter de las profesiones estamos no entre de las profesiones a donde la gente que vive y produce su vida se ubica con sus valores con sus éticas con la invención de maneras de existir y creo que es fundamental que podamos comprender que en la situación de Latinoamérica como Hugo habló es una situación muy específica porque mira voy a hablar de Brasil acá en Brasil tenemos 45 a 50 millones de gente que viven en favelas muy precarias porque hay hay favelas que no son tan precarias hay favelas en Brasil que tienen una urbanización un poco más arreglada que otras pero pero tenemos 45 a 50 millones que viven en favelas muy precarias y las estatísticas de la mortalidad hoy demuestran que 70% de la gente que murió de la COVID en Río de Janeiro son de las poblaciones negras de precariedad de su vida material y demostrando que la desigualdad es un elemento de composición brutal de las estrategias necesarias si queremos hablar de cuidado las experiencias de cuidado tienen que se constituir no solamente como una razón instrumental del campo de la salud pero como una experiencia amplia de los colectivos distintos de la comunidad con los distintos territorios de intervenciones del campo de la propia política pública creo que la COVID nos invita a nos abrirmos a distintos tipos de experimentación y ahí ahí a mí me parece como es interesante podemos hablar de experiencias experiencias que intentan construir una otra lógica de construcción de la relación entre el campo más instrumental más constituido instituido más profesional del campo de la salud con la experiencia del encuentro con la comunidad que los distintos colectivos que se autogestionan y que acá en Brasil son fundamentales hay colectivos en autogestión porque hay que sobrevivir y acá estamos en una situación que no tenemos una una construcción de una política nacional para enfrentar y para controlar la expansión de la pandemia ¿no? la pandemia acá está en un movimiento muy libre ¿no? en Brasil en poco tiempo en uno o dos meses podremos tener cuatro mil muertos por día es una tragedia que estamos a vivir acá con una situación caótica en la situación social entonces estamos viviendo también una manera muy muy radical que la gente ya está y poniendo ahora como su inquietud su incómodo en aceptar la situación pasiva de secretar en un isolamiento muy precario y morir en su casa hay grupos que están ahí ahora empezando a salir en las calles y a salir en las calles también para protestar y creo que en poco tiempo en Brasil estaremos en una situación muy tensa en términos sociales porque acá hay una producción de necroactivismo de necropolítica por parte del gobierno nacional y cuando miramos experiencias que tuvimos acá en Brasil y que hay como ahí en Rosario que son experiencias que tentan sacar el campo de la salud de su campo de la razão instrumental de una estrategia únicamente capitalística para una otra estrategia que es de la experiencia colectiva de la producción de la vida de la gente entonces tenemos una tensión a enfrentar y acá en Brasil esta es una tensión muy clara que tiende a profundizar que tiende a crear como una agenda de lucha fundamental que a mí me parece que estaremos ahí en julio y agosto acá en Brasil en situaciones así a mí a mí me pasa un incómodo muy fuerte porque hay gente que habla de la pasividad acá pero es una pasividad imposible nadie puede convivir cuando los cuerpos estarán en las calles en una cuantidad insoportable el discurso de la extrema derecha en Brasil que hoy es muy fuerte contra todas las experiencias de la defensa de la vida es un discurso que estará en interrogación en poco tiempo creo pero no soy tan optimista imaginando que vamos salir para una situación tan positiva creo que en Brasil estaremos muy muy fuertemente demarcados por una agudización del estado policial de una manera brutal en relación a la población el COVID pone todo el arreglo político brasileño hoy en interrogación entonces son efectos de que la COVID está ahí nos invitando a pensarmos que es o cuánto la COVID no es un fenómeno de la enfermedad la COVID es un fenómeno de la construcción de la humanidad que el neoliberalismo construyó en los últimos decenas de años que estamos viviendo la COVID es un analizador de que la humanidad con las reglas neoliberales es una imposibilidad Hugo yo creo coincidiendo con Emerson creo que lo que venimos diciendo nosotros es que la pandemia lo que hace es desnudar la sociedad y muestra toda la sociedad eso que teníamos bien prolijo para ocultar las cosas llega y deja en desnuda la verdadera sociedad y lo más paradojal es que lo produce un virus que tiene la capacidad de poner los temas que los cientistas sociales y los cientistas políticos venían peleando para ver cómo los ponemos en agenda viene y pone todo junto todo junto en un grande espelote que no se entiende cómo se puede arreglar nosotros como instituto los integrantes hicimos una apuesta fuerte durante esta pandemia de hacer una experiencia de interactuar muchísimo con los medios de comunicación social no nos importaba cuál medio fuese era presentarnos y hablar y para mí fue muy interesante algunas experiencias que voy a contarles en el sentido qué cosas me sorprendieron de distintos periodistas de distintos espectros ideológicos de distintas jerarquías de la radio de la televisión de la prensa crítica la cosa lineal la cosa de la ansiedad para preguntar cómo y cuándo se termina esto cómo se hace como si viese buscando esa receta pero esa cuestión llegó a su mayor cuestión en la alguna tratar de que nos llamaban siempre por la cuestión de los epidemiólogos yo usufructé el rótulo de epidemiólogo sin serlo pero en un momento planteé con algunas producciones que había también en los en los equipos nuestros gente de las ciencias sociales antropólogos antropólogas que podían participar y la respuesta que teníamos era no, no queremos médicos lo cual me resultó muy interesante porque decía mirá son gente que nosotros hablamos de lo social no es que somos virólogos pero no la cuestión de el médico que hablara y eso me hacía recordar aquello que Testa planteaba en un subproducto de aquello de Eduardo Menéndez del modelo médico hegemónico Mario lo planteaba había una doble frontera decía Mario hay o dice Mario hay una frontera que poníamos el campo de la salud pero había otra frontera que ponía la sociedad en su conjunto y yo ver esto en los medios que no aceptaran que alguien desde las ciencias sociales pudiera hablar me parece que es interesante yo creo que a esa esa linealidad esa lógica de causa efecto esa cosa de razón instrumental que domina no solo la ciencia sino que ha dominado el sentido común el laberinto que nos muestra el COVID es muy interesante y es muy desestructurante entonces ese laberinto nos obliga a pensar Marechal Leopoldo Marechal un viejo poeta decía del laberinto se sale por arriba y esto me parece que es un desafío interesante porque Marechal lo hace desde la poesía pero realmente es interesante recordemos que Castoriadis también hablaba del laberinto es decir las encrucijadas del laberinto pero también y vamos a empezar a hacer un poco de la rivalidad argentina-brasilera porque algunas cosas tenemos que recuperar por no nos da alegría yo quiero recuperar un poeta argentino no muy progresista el Jorge Luis Borges que dice gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto me parece que en ese texto de Borges donde cruza lo lineal con el laberinto es una cuestión también de crítica en el viejo Borges también debo reconocerlo que me lo recordó un brasilero que hace unos días Nahumar Almeida me lo mandó por un mail así que nuevamente volvemos a caer en esta coyuntura de estar siempre juntos con Brasil y Argentina si tenemos que salir de esa nos va a ser bien abandonar esas cosas lineales pero eso desestructura mucho a los trabajadores también es aquello que Heidegger decía la ciencia no piensa tenemos que animarnos a pensar a pensar lo no pensado y este es un momento para hacer esas cuestiones es un momento en el cual tenemos viento de cola para los sistemas públicos en el cual tenemos que animarnos a hacer cosas nuevas tenemos que animarnos a pensar otras institucionalidades hay que aprovechar este momento que coloca la fortaleza en fortaleza en la agenda pública los sistemas públicos no para hacer más de lo mismo sino para hacer cosas nuevas lo cual me parece que es un momento interesante para pensar y hacer no para planificar yo creo ayer leía una cosa de Agamben que dice vamos a hacer una verdadera revolución cuando cambiemos la concepción del tiempo parte del dominio que tenemos sobre nuestras epistemologías tienen que ver con esa cuestión del futuro esta cuestión que ya estaba marcada por Adorno estaba marcada por Bloch estaba marcada no solo por la escuela de Frankfurt y que también Buaventura Santos retoma esta hipertrofia que tenemos del futuro y esa compresión del presente el único tiempo que vivimos es el presente por lo tanto tenemos que ponernos a hacer cosas tenemos que dejar de describir abandonar la contemplación que heredamos de los griegos para pasar a hacer cosas aunque nos equivoquemos a experimentar a buscar a hacer escuchar las culturas tomar el territorio como lugar de acción y escuchar a los habitantes del territorio y hacer cosas juntas con ellos abandonemos esas expectativas de los modelos de los instrumentos y de las herramientas animémonos en procesos relacionales a hacer cosas nuevas me parece que eso puede ser un buen aprendizaje para los equipos dentro de lo público fortaleciendo el rol del estado y la cosa pública para vosotros si gracias a mi me parece que hablaste de Castoriadis no en crujilada del labirinto no acá en Brasil salió en cinco volúmenes la obra de Castoriadis y en el volumen cinco si no me equivoco hay un trabajo en su pensamiento que Castoriadis hace una reflexión a partir a partir de su experiencia psicanalítica y a mí me encantó mucho porque en la época cuando leí mi pensamiento se transformó con la idea que Castoriadis ponía del trabajo en acto en la relación en la práctica psicanalítica entonces hay un hay un texto de Castoriadis que se nombra en portugués prolegómenos de la psicanálisis y creo que la traducción en castellano no conozco el libro en castellano pero está ahí en la encrujilada del labirinto y entonces Castoriadis hablaba que cuando en la relación en acto en el proceso del encuentro hay el trabajo vivo es posible comprendernos la potencia de una un acto no repetitivo podemos comprender una tensión entre la repetición y la diferencia que es una obra muy particular de Deleuze Deleuze tiene un libro que se nombra la repetición y la diferencia entonces juntando el pensamiento de Castoriadis con Deleuze que a mí me parece como pensadores como pensadores muy provocadores en el en el bueno sentido de hoy que podemos imaginar que tenemos ahí un desafío que es en los equipos de salud imaginar que el coronavirus y la enfermedad de la COVID nos invita a salir de la repetición nos invita a la posibilidad de nos autorizar a salir de la repetición de poner en la experiencia ¿no? y entonces ahí hay una otra cuestión que es de otro pensador que es los pensadores de la educación que a mí me llama mucho la atención y que nosotros que estamos ubicados en la universidad nosotros que estamos ubicados en los procesos formativos en los cursos de graduación en salud en el posgrado en salud en la residencia en la especialización nosotros podemos también pensar que en la educación hay que imaginarmos o que yo había hablado a poco la necesidad de construir una otra política cognitiva que es como en la educación si produce o no si produce la construcción del conocimiento de los que están en proceso formativo nosotros hacemos una repetición muy brutal de la manera muy tradicional de los procesos de la educación del siglo 19 del siglo 21 20 hasta hoy hasta hoy nosotros organizamos cursos muy conteudistas muy centrados en autoridades de saberes y los alumnos son aquellos que no tienen luces son aquellos que no tienen luces y por tanto el maestro que tiene la luz hay que iluminarlos esto es una imagen que a mí me pone hoy también en una interrogación qué tipo de construcción pedagógica qué tipo de cursos qué tipo de procesos formativos nosotros vamos a experimentar para poner en ejercicio otras políticas cognitivas que no sea la política de los maestros que dominan conteúdos y los alumnos que no saben los alumnos que son no iluminados y que nosotros tenemos que iluminar entonces nosotros también podemos nos desafiar junto con los trabajadores en el cotidiano para comprender otros procesos formativos que el mundo del trabajo es un momento de creación de los trabajos vivos de la gente es un momento en el que la gente se puede permitir inventar y que la invención en el mundo del trabajo con lo que hay de mejor lo que ya sabemos con la invención a partir de lo que no sabemos nos pone en procesos formativos mucho más interesantes y entonces tenemos un desafío para la universidad tenemos un desafío para las escuelas tenemos un desafío para las especializaciones y las residencias que es cambiar de una manera más radical también nuestras prácticas cognitivas nuestras prácticas formativas creo que la COVID nos invita a que nosotros podamos ser radicales en el pensamiento nos invita a no repetir nos invita a inventarnos nuevas posibilidades de experimentación entonces podemos podemos experimentar podemos hacer cosas y decir no sabemos muchas cosas vamos entonces en cuanto colectivos experimentar nuevas producciones entre nosotros creo que es un desafío tremendo y que a mí me parece que el pensamiento de Castoriades pensamiento de Deleuze se suma al pensamiento de otra gente que hablaste y con un brasileño también muy importante que es Paulo Freire Paulo Freire es un brasileño que puso en discusión otras experiencias cognitivas otras experiencias posibles de construir el proceso educacional ¿no? y pone en discusión las nuevas posibilidades que nosotros podemos profundizar creo que esas son problemáticas que estamos autorizados a pensar hoy a mí me parece que sería bueno también acercar la discusión a los trabajadores tomar algunas cuestiones que están pasando con los trabajadores de la salud en este contexto y descubrimos algunas cuestiones nuevas descubrimos es una enfermedad en la cual nos transformamos en grupos de riesgo y en la cual sucedieron cosas con la subjetividad de estos trabajadores trabajadores que sintieron o sienten temor y ese temor hizo que tuvieran una desafiliación al trabajo trabajadores que ponen el cuerpo como lo han puesto situaciones en las cuales quedan en evidencia las cuestiones epidemiológicas cuando uno mira por ejemplo la mortalidad por provincias sacando la gran urbe de Lamba encuentra que la mortalidad no se corresponde con el número de casos no es regular es muy irregular y si uno pone afina un poco la lupa se va a dar cuenta que provincias que tienen un fuerte sesgo de salud pública tienen mucho una tasa de muertos un número de muertos muy muy bajo con respecto a otras provincias es decir provincias que tienen un número alto de casos que están entre las primeras 10 12 provincias un poco menos también en número de casos son las que menos muertos tienen estoy hablando de dos provincias argentinas que tienen fuerte historia de salud pública estoy hablando de Santa Fe y de Neuquén el número de muertos que tienen es muy muy bajo comparado con otras provincias algunas de ellas que tienen la mitad de casos pero lo superan el número de muertos vuelvo sobre esta cuestión ahí vuelvo a repetir la cuestión de la importancia de lo público pero quiero detenerme y profundizar más qué está pasando con los trabajadores los trabajadores también dentro de esta cuestión de lo público y lo privado también hacen un aporte en número de casos y también si uno raspa un poco ahí va a encontrar que son esas provincias que tienen elementos más fuertes del sector privado y empiezan a aparecer denuncias que el cumplimiento de las normas de bioseguridad están siendo vulneradas en muchas instituciones privadas ¿por qué? porque son costosas y en los contratos que se han hecho no estaba contemplada ese costo de los elementos de bioseguridad y entonces hay una pelea que quién financia ese costo y la variable de ajuste en esa pelea está siendo la salud de los trabajadores de la salud esto es más visible en algunas provincias porque si analizamos la cantidad de casos en trabajadores de la salud es muy irregular también y vuelve a demostrarnos el laberinto vuelve a demostrarnos las muchas argentinas que tenemos dentro de las argentinas argentina no es un país homogéneo entonces vamos a encontrar muchas cosas que permiten analizar y ser pensada como también a ver aprovechar que entendamos los trabajadores de la salud en este miedo que aparecen estos trabajadores entender que la gente también tiene miedo cuando consulta estas cuestiones es decir a ver si esto permite trabajar mejor esto que Emerson fue pionero en cuestiones de crear a través de la tecnología blanda los procesos estudiar los procesos relacionales a ver si logramos construir ahí un vínculo que producto de la desigualdad rompió aquella ilusión que había en los inicios de Rosario y que no era una ilusión que era un hecho de la realidad de construir un vínculo real entre la gente de los barrios y los centros de salud y ahí entraron entre otras cosas las desigualdades pero entraron también otras cosas como es el narcotráfico rompieron esos vínculos entró el temor en los trabajadores y eso no solamente fue en Rosario también apareció en las villas en Buenos Aires y los trabajadores empezaron a replegarse hacia las instituciones y si no se encerraron en el centro de salud se encerraron en el hospital y dentro del hospital se encerraron en el consultorio este proceso de la necesidad de desandar de vuelta este proceso para entrar nuevamente al territorio a construir vínculos con la gente del territorio para construir nuevas prácticas nuevas prácticas de carácter vincular a ver si logramos abandonar estas concepciones instrumentales estas fórmulas mágicas que esperamos estas herramientas que buscamos desesperadamente para encontrar y construir aquello que Freire decía la cabeza piensa donde los pies pisan y ahí tenemos que ser singulares y creativos perfecto Fernando tenemos más tiempo un poco más está bien acá acá en Brasil hay también una situación que es interesante Hugo cuando empieza cuando empieza la situación muy caótica que los distintos niveles de gobierno van se contraponiendo entonces el gobierno nacional se pone ahí a crear una situación caótica de no tener política de producir una falsificación de la información mira es una situación muy muy complicada muy compleja la manera como el gobierno nacional en Brasil está actuando no nos permite calcular con exactitud la muerte por ejemplo nosotros no tenemos no tenemos que como validar que los números que tenemos están más cerca o más lejos de la realidad lo que sabemos es que cuando hablamos que hoy tenemos 40.000 muertos podemos tener 60.000 esto es que estamos viviendo acá y cuando hablamos que tenemos 800.000 casos podemos tener 5 millones entonces la la construcción de 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 la información acá es una conclusión muy problemática porque es una parte de las estrategias de confronto y entonces muchos locales se auto organizaron ocho ocho dirigentes provinciales se unieron en el territorio del nordeste brasileño para construir una unificación por sí de una política en el nordeste construido una identidad política en el combate a la pandemia pero la desorganización imaginaria y la desorganización general que el gobierno federal produce está teniendo un problema muy fuerte a donde tenemos también experiencias positivas no tenemos como hablar de territorios acá que podrán garantizar que terán una cantidad mucho menor de problemas no tenemos que garantizar hoy lo que sabemos es que el crecimiento en Brasil no es un crecimiento que tenemos la posibilidad de mirar a donde está el límite de un pico de una altura del crecimiento nosotros no tenemos la posibilidad de afirmar que muchas municipalidades muchas provincias que empezaron a se auto organizar para tener un poco de control están desorganizando ¿no? porque la población no está soportando producir su vida material con la precariedad de la situación que el gobierno nacional está construyendo ¿no? la potencia de control financiero del gobierno nacional es enorme construyó una situación a donde las provincias no tienen capacidad de gastar ¿no? los municipios no tienen capacidad de gastar y entonces sin que el gobierno nacional construya una propuesta de gastos es imposible mantener mismo en los municipios que tenemos experiencias muy positivas muy positivas entonces yo pertenezco a un grupo de trabajo tenemos más de 100 trabajadores de la universidad de los servicios actuando yo como un coordenador general del grupo de trabajo y estamos acompañando distintos tipos de municipios con distintos tipos de características y lo que estamos o que estamos mirando es que la situación está y una unificación de crecimiento muy fuerte de la pandemia en todos los territorios y entonces a donde estábamos más organizados ahora estamos perdiendo el control la gente está saliendo la gente está indo para trabajar están mira brasil tiene hugo 35 millones de gente que no tiene agua que no tiene agua para beber ahora como se consigue agua son 35 millones de gente que van a salir afuera buscando agua y el gobierno no creó una política que les permiten tener la agua para beber entonces el gobierno hace al revés el gobierno está creando bloqueos para la gente construir su capacidad de vivir es una situación que ustedes no consiguen imaginar no consiguen imaginar porque más allá de la desnudar tenemos hoy un necro activismo y una necropolítica muy efectiva muy actuante es un escenario caótico gracias un comentario la verdad que todos los comentarios son muy positivos saludos reflexiones digamos que impacta muy positiva las palabras de los dos en relación a la capacidad de pensar algo nuevo de construir una duda que surge en relación a cómo esto de la comunicación y este modo más lineal que históricamente las instituciones de salud han pretendido tener de bajar un protocolo o bajar una norma y que de ahí se homogeneice una cierta práctica qué les parece a ustedes de cómo cómo retomar el modo de comunicación entre los trabajadores al interior de las instituciones en el marco de la crisis puedo hablar sí un poco ahí vamos vamos caminando también nosotros tenemos distintas experiencias nosotros tenemos en nuestro grupo hay gente acá que está nos acompañando por youtube que es gente que pertenece a nuestro grupo y trabajo en brasil nosotros tenemos experiencia con una red de servicio de municipios que está más arreglado que tiene una participación más efectiva de los trabajadores y tenemos también otros municipios a donde los trabajadores están más desorganizados y nuestra conversación son con los dirigentes locales el secretario de salud los dirigentes del servicio pero no nos permiten llegar a los trabajadores por adentro de la organización de los servicios entonces nuestra experiencia es muy distinta y tenemos también experiencia con los movimientos sociales entonces una experiencia de una relación más hecha de una manera más derecha con los movimientos sociales entonces conseguimos construir escenarios muy distintos en los escenarios más organizados construimos encuentros abiertos de problematización y procesos de educación permanente colectiva entre los trabajadores compartiendo su conversación lo que están viviendo en el cotidiano que les angustia que problemas tienen qué experiencias están construyendo cómo están inventando cosas qué tipos nuevos de problemática están viviendo en los municipios donde hay el arreglo de los círculos de educación permanente tenemos una acumulación muy diferenciada de los otros municipios donde los trabajadores no están haciendo los círculos de conversación con los movimientos sociales nosotros tenemos una situación más productiva porque los movimientos sociales a donde nos ubicamos tienen una actuación muy positiva arreglos locales de autogestión muy fuerte y tenemos un intercambio de saberes muy 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 ricos ¿no? entonces nuestra experiencia es muy diferenciada pero valoramos mucho la construcción de conversación abierta por trabajo remoto por trabajo por la internet pero como un círculo a donde intercambiamos muchos saberes es interesante estamos produciendo también muchos materiales de las experiencias que estamos construindo a ver sí me parece que la situación de la pandemia lo que puso algo interesante es que la naturaleza de estas organizaciones de salud son burocracias profesionales el poder está en la base hay mucha libertad en la base pero una pandemia exige una situación normativa muy fuerte y esto provocó una tensión en el cual una pirámide invertida con una lógica de burocracia profesional se ve fuertemente tensionada por una situación que la atraviesa que la lleva a abandonar las prácticas cotidianas y la quiere forzar una cuestión normativa y esto provocó muchos ruidos en la organización porque obviamente que una pandemia existe un punto normativo fuerte en esa circunstancia el tema de la comunicación quedó más evidente la dificultad de que las normas bajaran yo creo que el tema de la comunicación lo pensamos demasiado simple y lo seguimos pensando a nivel de organización tomando como modelo la fábrica me parece que el desafío que tenemos es buscar otra institucionalidad para trabajar bien en estas organizaciones tenemos que realizar micro instituciones instituciones a nivel humano instituciones de no más de 30 40 personas que tengan una base territorial y ahí se van a construir polifonías en las cuales van a estar dialogando distintas cuestiones distintos caos de conversaciones pero ojo porque muchas veces en esa demanda de la comunicación hay un peso muy fuerte de una razón que implica una coordinación total de esas comunicaciones lo cual es imposible no solamente es imposible sino que es dañino emerson terminaba recién diciendo él la cuestión de la ausencia de agua en brasil pero yo le diría emerson emerson en los 60 las políticas de desarrollo prometieron agua corriente y cloaca si ustedes siguen la agenda de las reuniones de los ministros y de los presidentes de américa latina durante los 60 era cada reunión era otorgarle el 50% de la población agua potable y cloacas no sé qué me digo cómo podríamos sumar estadísticamente eso como para que brasil haya 30 millones sin agua es decir no cierran las cuestiones entonces tenemos que tomar esas cuestiones también recordemos que en esa reunión de punta del este que disparó esas políticas de desarrollo creo que había un rosarino que acusó el tema de las letrinas y que dijo acá hay un problema de letrina era rosarino pasó por ahí también siempre los rosarinos haciendo de pelota si me parece que esas cuestiones tenemos que pensar digo tenemos que dejar de ver el futuro y recuperar la historia hay muchas cosas para releer de la del pasado reciente pero en ese pasado reciente también nos sorprende porque yo pensaba nos conocimos con Emerson hace 28 años fines del 92 principio del 93 hicimos una profunda amistad basada en bebidas y comidas que experimentamos y varias fiestas pero jamás nos podíamos imaginar que en el año 2020 íbamos a estar hablando de epidemias de temas epidemiológicos a los cuales recuerdo que en ese momento él y Gastón tenían bastante alergia a la epidemiología y criticaban duramente a los epidemiólogos y hoy estamos hablando de epidemias de epidemiólogos y estamos asombrándonos de que no se cuentan los muertos cuando fue el contar los muertos el origen de la epidemiología ya no me acuerdo si fue en 1600 1700 cuando la epidemiología y la estadística empiezan contando muertos hoy 2020 estamos problematizando que no se cuentan los muertos y además estamos hablando a través de internet él en Campinas yo en Buenos Aires y ustedes en Rosario era impensable y me parece que eso es lo que tenemos que entender que enfrentamos continuamente situaciones impensables que hay que pensarlas y jugarlas en el momento en vez de llorarnos y abrazarnos con Emerson diciendo que viejo que estamos en el medio de una pandemia que nos ha transformado en población de riesgo nos ponemos contentos de vernos y nos desafiamos a seguir pensando estas cuestiones y que piensen todos pensemos este desafío abandonemos esa idea de la comunicación perfecta de la planificación perfecta y enfrentemos la singularidad con lo complejo que es enfrentar las singularidades en cada territorio la verdad que es muy muy grata la charla hay muchos comentarios digamos en la misma línea lo que me gustaría cerrar lo primero agradecerles por haber aceptado la invitación y dedicarnos todo este tiempo me gustaría cerrar con una pequeña anécdota o dos pequeñas anécdotas de estos mes y medio que tienen que ver con mucho de lo que trabajamos relacionado al sentido de nuestra práctica y a la creatividad digamos que me parece sintetiza un poco mucho de lo conceptual que ustedes pusieron en juego una es una experiencia de un centro de salud que pudo armar a partir de la inquietud de unos vecinos que tienen habitualmente un comedor y que trabajan en el mercado de fruta de la ciudad una olla popular saludable entre comillas para poder asistir como un suplemento alimentario a los vecinos con diabetes del barrio la verdad que una creatividad local un compromiso militante del equipo de salud con los vecinos viene a a suplantar una una falencia en las políticas del estado que todos los suplementos alimentarios que pensamos están basados en harinas y que a nuestra población de riesgo no es lo más adecuado eso por un lado y por otra retomar algo que aprendimos hace mucho tiempo con uno también de los pioneros que nos acompañó en este proceso que fue Mario Rovere que nos está mirando que es la construcción de redes hoy a la tarde un equipo de un centro de salud pudo concretar el acompañamiento a una paciente una persona que tenía problemas subjetivos que la encuentra la pandemia en Brasil que después de mucho tiempo logra acceder en un vuelo de repatriación a la ciudad puede trabajar con su familia acompañar a distancia por la tecnología todo el proceso de espera de esta repatriación y con toda una red se puede alojar en un hotel de la ciudad cumplir la cuarentena porque en su domicilio no tiene condiciones familiares y materiales para poder hacerlo la verdad que el trabajo artesanal de muchos equipos para poder resolver como estos dos ejemplos muchísimos en el medio de esta pandemia me parece que es lo que nos enseña el camino del cuidado que está en la creatividad en la creatividad que nos mueve el conocer el territorio esto que nombraban de se piensa donde tengo los pies digamos me parece que los equipos locales son los que conocen como nadie por donde pasa la cosa y como tienen que acompañar y construir junto con la comunidad en la cual se insertan creo que en estos 30 años lo intentamos muchas veces tenemos un grado de avance importante nos falta mucho nos falta mucho por seguir construyendo pero todos los avances que hemos tenido los tenemos en la mano de la participación comunitaria del empoderamiento de los vecinos seguramente nos queda mucho por seguir el desafío está en pensar algo nuevo en construir en avanzar en el trabajo en el territorio creo que en este marco de la pandemia desarrollamos prácticas de trabajo en la casa de los pacientes con los vecinos creamos nuevos modos de acompañamiento que para nosotros son un camino que debería pasar a ser la práctica cotidiana y permitir acercar a muchos otros que hoy están un poco más distantes en otros efectores al territorio al centro de salud a encontrarse a sentarse en una mesa a pensar y a discutir un proceso de trabajo yo me gustaría cerrar la charla con algo que planteaba también quien fue la maestra de muchos de nosotros y una gran creadora de esta dirección que fue Débora Ferrandini que planteaba que todos los días cuando uno se levantaba para ir a trabajar si no crecía si no avanzaba un pasito en salud estaba retrocediendo creo que eso es lo que nos tiene que mover debemos poder ir avanzando día a día en función de la mejor salud para toda la población muchas gracias Hugo muchas gracias Emerton muchas gracias Leo la verdad que ha sido un placer y seguramente nos encontraremos en otro momento con mucho gusto gracias gracias mucho gusto un placer Hugo abrazo adoré adoré gracias Fernando gracias a todos muchas gracias por estar gracias gracias un placer un placer